Bueno, nosotros como fundación buscamos a través de estas iniciativas, las Olimpiadas de Scratch, por ejemplo, que es el gran tema, disminuir la brecha digital en niños y en niñas, sobre todo desde edades tempranas. Nosotros creemos que desde los seis años en adelante los niños están en una etapa del desarrollo muy importante que les permite a ellos adquirir habilidades STEM que, en definitiva, van a poder ponerlas en práctica a más temprana edad. La experiencia de hacer estas Olimpiadas en conjunto con los voluntarios de Santiago fue súper enriquecedora porque todos los voluntarios que trabajamos estaban muy comprometidos, ninguno estaba por cumplir, sino que todos de verdad teníamos la voluntad, las ganas, el entusiasmo de trabajar y de hacer una diferencia en los niños con los que íbamos a trabajar. Siempre he pensado que hay una motivación cuando se trata de trabajar en las vocaciones tecnológicas de niños y niñas, y más si se trata de un desafío como el que teníamos, que es disminuir la brecha digital de estos niños. En ese sentido, todo esfuerzo tiene un papel súper importante a nivel social y ese impacto es impagable. Acá tengo todos los comandos. Acá el de presionarse, mover 10 pasos menos 90 grados. Acá tengo todo. El dinosaurio se estaba mojando las patitas y después el dinosaurio se cayó al mar. Y aquí hay que destacar el compromiso de los voluntarios que a lo largo de 8 meses trabajaron creando esta metodología. Que a lo largo de 8 meses diseñamos en conjunto una serie de actividades que les permitieran a los niños asegurar el conocimiento de una manera lúdica. Así es que, por favor, súmense a la fundación porque les va a gustar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!